¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y este es el episodio número 22 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. En los episodios anteriores vimos ecualización, filtros, reverberación y tenemos pendiente ver el otro efecto más común que es delay. Muy bien, vamos a ver entonces. Tengo aquí este sonido que es un sonido básico, lo he puesto aquí en el canal número 5 y vamos a insertar el efecto. Damos aquí para colocarlo y el más común para delay es este que se conoce como delay 2. En cuanto lo ingresamos yo puedo ya tocar una nota y podremos notar la diferencia. Ahí si no estuviera activo. Esa es la pura nota solita. Muy bien, vamos a ver cuáles son los controles que tienen normalmente los efectos de delay. Este, pues bueno, es el fruity delay 2, pero la gran mayoría de los efectos de delay comparten este esquema. Muy bien, primero del lado izquierdo tenemos input, es decir, la entrada. Si yo estoy haciendo esto estoy aprimiendo una nota, esa nota o lo que estamos ahí escuchando va a ser la entrada y con esto podemos, pues, manipular un poquito ese sonido de entrada antes de que entre al delay. El delay es un eco, es decir, tenemos el mismo sonido que se reproduce más tarde con un retraso. Muy bien, entonces podemos, por ejemplo, tomar la señal original y cambiar el panorama. Por ejemplo, ahí suena la señal original al centro y los ecos a la izquierda. O la derecha. Valores intermedios. Y si lo queremos regresar podemos dar clic derecho y reset o también dar clic con la rueda del mouse. Luego tenemos este que es el volumen. Si lo bajo, por ejemplo, absolutamente todo, pues, estoy diciéndole que la señal de entrada tiene un volumen cero, por lo tanto, pues, no hay ecos, porque es como si no estuviera recibiendo nada. Es exactamente lo mismo que si lo doy aquí en mute. Muy bien, entonces, también podemos tenerlo un poquito más arriba. Este es el predeterminado. O lo podemos subir. Muy bien, luego viene el feedback. El feedback es, pues, la retroalimentación, es decir, pues, ya los ecos en sí. Y tenemos varios modos. Por ejemplo, aquí está el normal, invertido, ping pong. Hay otros delays que tienen algunos, pues, efectos adicionales, como estéreo o desafinado, cosas por el estilo, pero estos son los más comunes. El normal lo va a reproducir exactamente, pues, como le estoy pidiendo aquí en la entrada. Por ejemplo, si lo pongo a la izquierda, lo está poniendo a la izquierda. Y con este puedo manipular el nivel del eco. Por ejemplo, si lo pongo de nueva cuenta hasta abajo, solamente vamos a escuchar el primer eco. Y de ahí ya no hay nada. Si lo ponemos en un valor ahí intermedio, va desapareciendo. En cambio, si lo subo todo por completo al máximo, se va a quedar ahí sonando indefinidamente. Si pueden darse cuenta, el nivel, pues, baja muy, pero muy poco. Podría quedarse ahí sonando durante minutos y no va a desaparecer. Muy bien. Luego viene esta perilla, que es el corte. Esto es un filtro, un filtro paso bajo. Vamos a subir un poquito el volumen de la retroalimentación y voy a ir cerrando el filtro. Como pueden darse cuenta, va quitando las frecuencias altas y va cerrando el filtro. Ok. Luego tenemos este, que es el botón de invertido. Los medios controles se van a respetar, solo que este va a cambiar en que, si está entrando una señal del lado izquierdo, lo va a reproducir al lado contrario. Y ahí se va a quedar. Lo podemos poner al revés. Por eso es que es invertido, es el lado opuesto de como estábamos teniendo la señal de origen. Y después tenemos el ping pong. Que lo que va a hacer es que el primer eco va a sonar invertido y luego va a estar, pues, brincando de uno a otro. Es uno de los más utilizados. Muy bien. Vamos a dejarlo de nueva cuenta en normal. Luego aquí tenemos los ajustes de tiempo. Esto es bastante importante porque, como les digo, el delay es una señal que escuchamos con un retraso. Y, pues, cuando hablamos de retrasos, es tiempo. Entonces, tenemos este que dice tiempo. Y nosotros podemos seleccionar alguna de las subdivisiones que están aquí arriba. Pueden verlo. Por ejemplo, aquí dice cuatro tiempos. Y estamos hablando de tiempos de, pues, de channel rock, no de teoría musical. Por ejemplo, aquí cuatro tiempos. Significa que si el sonido suena acá, un, dos, tres, cuatro, sonaría el siguiente hasta acá. Si, por ejemplo, lo ponemos a la mitad, dos tiempos, es como si estuviera sonando así. O puede ser uno. Pueden ser ocho. Pueden ser lo que ustedes quieran. Por ejemplo, hay ocho. Ya dependerá, pues, de lo que ustedes quieran lograr. Los que son más utilizados es el de tres. Y el de cuatro. Muy bien. Luego viene esta parte que dice offset. ¿Esto qué es? Cuando nosotros lo movemos, podemos decirle al delay que la señal retrasada en sus dos campos estéreo puede tener también un desfase. Por ejemplo, que el lado derecho llegue ligeramente atrasado a lo que estamos escuchando del lado izquierdo. En valores pequeños nos puede dar ahí como que un efecto un poco estéreo. Y si lo vamos subiendo podemos obtener ya retrasos más perceptibles. Esto sirve, por ejemplo, si ponemos el time completamente hasta abajo. Suena... Es como si estuviera tocando dos veces la misma nota. Por eso cambia el tono. Pero si nosotros movemos aquí ligeramente el offset es como si tuviéramos un pequeño desfase. Y si se dan cuenta como que hay amplitud estéreo. Es lo mismo así, la original. Que así. Entonces, pues bueno, también el offset puede darnos ahí resultados bastante interesantes. Y por último tenemos este que es el dry. Que como si recordamos de la parte de reverberación el dry es la señal original, la señal seca y un wet es la señal procesada. Así que con esto podemos por ejemplo Ahí estamos escuchando el sonido original y sus delay. Original. Delay. Si yo lo bajo por completo no voy a escuchar la señal original. Solamente voy a escuchar los ecos. Podemos dar aquí click y darnos cuenta. Por ejemplo, si le pongo 8 ahí va a ser más notorio. Tarda más en aparecer porque la señal original la estamos retirando. O la podemos subir. Muy bien. Y pues estos son los controles básicos de cualquier plugin de delay. FL Studio tiene otros. Por ejemplo, también tiene este que es el fruity delay 3. Solo que este tiene otros controles adicionales porque es una emulación análoga. Es otro tipo de delay. Que admite que se muevan algunos valores mientras el delay está sonando. pero pues bueno para no extendernos el fruity delay 3 y también este que se llama fruity delay bank. El fruity delay bank es muy parecido a tener este que es el fruity delay 2 pero tener 8 8 de estos y cada uno tiene sus propios controles. pero bueno esto ya son plugins un poquito más avanzados y este video pues yo solamente quería enseñarles el delay 2 que es lo más básico. Si quieren ver ya más brincarse de una vez a delay 3 y delay bank en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para que vayan a ver los tutoriales completos de estos dos plugins. Así que eso sería todo por este video espero que les haya gustado que hayan aprendido cómo utilizar un delay que hace cada uno de sus controles si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios no olviden darle un like suscribirse activar las notificaciones todas mis redes sociales están también en la descripción y nos vemos en la próxima.